Hola, me llamo Elson, yo soy Miguel, yo soy Santiago, yo soy Ana Jamil, yo soy Nicole y junto con Rodrigo, nos tocó poner el tema ex-alumnos del colegio y liceo de Atim Verdad. Estas son algunas de las preguntas y respuestas que conseguimos. Les recuerdo que eran del colegio, un recuerdo cuando hacíamos filas para comprar la merienda y los palitos helados, cuando sonaba la campana a las 15 para el recreo. Eso lo dijo Nacho Cardini de la generación 87B. Otro de los recuerdos es la votación de los abanderados en primaria. Se pasaban muchos nervios y cuando salió votada fue un momento de mucha alegría. Pato Charquero, generación 87A. ¿Conservas algún amigo de esa época? Sí, muchos. El colegio nos enseñó a hablar de la amistad. Cheche, generación 87B. ¿Hubiera cambiado algo al colegio? No hubiera cambiado nada, ya que fue una época feliz de mi vida. Pato Charquero, generación 87A. ¿Hubiera cambiado las fiestas de fin de año? Es el humildad de las aburridas y sufriamos el calor. Cheche, generación 87B. ¿Tiene una...? ¿Tiene una... ¿Tiene una amistad de recuerdo? Los caminos de la escuela, los cumpleaños, los caminos de la bolita y la pelota. Nacho Cardini, generación 87B. Y ahora pudimos tener a una ex-alumna presente. Esta es una de las preguntas que le vamos a hacer. ¿Recuerdas alguna maestra en especial? Sí. Tengo una de las maestras que más me marcó. Fue la primer maestra que tuve en el colegio, porque yo entré en segundo. Lo hice con toda la clase desde Jardín. Y fue Lilena. Era bastante, bastante, no. Era estricta. Exigía mucho. Pero tenía un corazón de oro. En el recreo, ¿a qué jugabas? Jugábamos mucho al manchado. Con todas las clases. Se armaban campeonatos. Eso sí. ¿Cuáles eran tus mejores amigos? Mis mejores amigos, uno lo pudieron entrevistar ustedes, que es Nacho. Fue uno de ellos, hasta el día de hoy, mi mejor amigo. Y después está la madrina de Enzo. Y la tía Laura, como le dice él. Que también son amigas de esa época que me quedaron. Igual me quedaron muchísimos. Después tengo otros amigos que hasta el día de hoy los sigo manteniendo. ¿Un recuerdo que te haya marcado? Un recuerdo. Es que tengo muchos. No tengo, o sea, elegir uno en particular no puede. El colegio para mí es como una familia. Hoy en día, mis mejores amigos, o la gran parte de mis amigos, o como se le dice siempre, que es esa familia elegida, la tengo, la conservo desde el día que arranqué mi colegio. ¿Cuál es la materia en la que te buscabas más? Historia. ¿Vos? ¿Por? Porque, o sea, mi historia de Ospo es, si bien, es algo que pasó y que uno se tiene que acordar, en la manera que me la enseñaban, que me la enseñaban como un cuento, como algo que, una, o sea, una vivencia de alguien que había pasado en el momento, me marcó y me enseñó muchísimo y hasta el día de hoy sigo teniéndola como la favorita. Ahora te vamos a hacer las mismas preguntas, que le hicimos a los de los alumnos. Bien. ¿Hubiera cambiado algo el colegio? Tal vez lo que hubiese cambiado de esa época es el tema de que el colegio no estaba inscrito en ninguna liga o campeonato que se hacían intercolegiales. Teníamos compañeros, o sea, tenía amigos de otros ámbitos, como el inglés, que ellos competían a nivel intercolegial y en el colegio se planteaba, pero nunca se pudo llevar a cabo y hasta el día de hoy es un debe que tiene el colegio. ¿Tienes una anécdota o recuerdos? Como lo dije, recuerdos, miles. ¿Anécdotas? Desde caídas hasta, desde caídas por la escalera, desde caídas en el patio o peleas, porque sí, a veces nos peleábamos, pasábamos mucho tiempo juntos y nos peleábamos, pero siempre los mejores. ¿Conservas algún amigo de esa época? Muchos, todos. Mis amigos, todos. ¿Qué recuerdos tienen del colegio? Los mejores. Hola, soy Andrea Garrido, tengo 31 años y soy exalumna del colegio. Los recuerdos que tengo es que me encantaba ir, estar con mis amigas, jugando en el patio del fondo, cuando íbamos al gimnasio también, arriba del escenario, nos gustaba jugar ahí. Sí, tengo amigas que hasta el día de hoy las conservo. Se llaman Fernanda y Betiana, que también son exalumnas y en el día de hoy son las madrinas de mis hijos. Las anécdotas que tenemos es que nos escondimos en los baños para entrar más tarde a la escuela, a la clase, y ir a la cantina y comprarnos cosas para comer. Y no hubiera cambiado nada hasta el día de hoy, la verdad que me encantó ese colegio y volvería a ir. Gracias, chau. Bueno, recuerdos del colegio tengo muchísimos y por suerte muy lindos. Fueron muchos años que estuve compartiendo ahí con maestras, con amigos. En aquel momento recuerdo mucho a la hermana Anita, a la hermana Ana María, a la hermana Luisa, que bueno que en aquel momento atendía en la cantina, me acuerdo, yo entré con 5 años en lo que era preparatorio y bueno, hasta cuarto de liceo con 15 años estuve allí, así que prácticamente toda mi niñez y adolescencia la viví en el colegio y la verdad que fueron los mejores años de mi vida porque, bueno, muchos de mis compañeros se volvieron amigos y bueno, recuerdo también a las maestras con mucho cariño.